¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Que de forma masiva la gente asista a este proceso electoral que se convierte de alguna manera en un espacio para tomar oxígeno a favor del país ya que estamos en una multicrisis y quien asuma el gobierno debe asumir diferentes retos que tenemos actualmente a partir del próximo año. Bueno, aquí todos tenemos objetivos, nuestro objetivo como todos somos Honduras un partido emergente que está propiciando espacio para personas y perfiles diferentes, nuevos, tiene un proyecto de mediano y largo plazo y que busca convertirse en un espacio político permanente. Seguiremos trabajando bajo ese objetivo, siempre en pro de la democracia, en contra de la violencia política, a favor de la participación masiva. Y sobre todo nosotros proponemos que después de estos procesos electorales, nuestro partido se quedará vigente y estará dispuesto a acompañar si se constituye un gobierno multisectorial. Y estamos dispuestos a acompañar a quien le corresponda. Tenemos un plan propuesto que también está a disposición antes, durante y después de este proceso electoral. Y ese es nuestro objetivo, mantenernos como un espacio político permanente y en esa línea seguiremos trabajando. Incluso antes de las inscripciones que se generaban estas discusiones, nosotros tuvimos claridad de cuál era el objetivo de nuestro partido y en esa línea seguiremos aportando a la democracia.